Hola, buenas tardes, para el canal Jaipetanca. Vamos a ver, vamos aquí a realizar aquí una manifestación, sobre aquí en el Puente Rojo. Hola, buenas tardes. Sobre el parque central. Es que el ayuntamiento no termina de poner la luminaria en los pasos. Se está escuchando. Como se han asustado por la reivindicación nuestra, nos han puesto en las transversales, pero no en el longitudinal. Pues una de las cosas es que, como íbamos a estar a la oscura, de hecho, íbamos a estar a la oscura, íbamos a ir a las antorchas. Estar a la antorcha sería importante que las fuerais cogiendo, dándole fuego. Duran lo que duran, pero bueno, meterle fuego más tarde. Pero bueno, Vecindario por el Parque Central es una asociación que no recibe ningún tipo de subvención por parte de ayuntamientos. Es decir, somos la única asociación vecinal que no tiene local porque no nos llevaban muy bien con la alcaldía. Pero bueno, bien, estamos muy orgullosos de ello. Entonces, todas nuestras finanzas son lo que ponemos de nuestro bolsillo. Entonces, somos sinceros, nos ha costado a 0,90 la antorcha, pero las metemos a la voluntad mínimo 2 euros, que es para menos pagar la campaña que estamos haciendo y que estaríamos encantados que las fuerais recogiendo y metiéndole fuego poco a poco. ¿Vale? Y así que va a quedar muy bonito. Tenemos con la colaboración del Club de Petanca también puesta una pancarta en el Club de Petanca inmensa, que lo veréis. Y bueno, ahí concluiremos la manifestación. Muy bien, gracias. Vicente Alcaraz, buenas tardes. Vamos, como miembro de aquí de la plataforma, del Puente Rojo de aquí, hagamos un centro, hagamos un parque central. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando el parque central? Pues mira, el convenio con la sociedad van se creó en el año 2003. Es decir, hace justo 20 años ya. Y en el convenio decía la creación del parque central, la estación intermodal y la eliminación de las vías de la costa. Han hecho la estación intermodal provisional, pero ni tenemos parque, ni tenemos la eliminación de las vías, ni se la espera. Ahora estamos con unos pasos provisionales que no sirven para... Han solucionado un problema coyuntural, pero no es un parque que es lo que necesitan los barrios colindantes. De la estación. Muy bien, Vicente. Espero aquí que se acumule mucha gente. Eso esperamos. Y hagamos una manifestación en condiciones y podamos reivindicar un parque central digno y en condiciones. Que no lo merecemos. Eso es. Muchas gracias. ¿Sabes? Pues traíos la pancarta enorme, ¿diste?